La única razón por la que se pueden cambiar los productos después de ser recibidos en la caja Sensebox es si estos llegan en mal estado o si te llega el producto repetido. Los productos repetidos son aquellos que son de la misma marca, el mismo color y la misma referencia. Estos productos podrán ser cambiados. Si te llega un producto el cual no estás muy segura si te va a gustar, te invitamos a que te arriesgues y lo pruebes. Lo más seguro es que te vaya a gustar después de la prueba. ¡Gracias!